En el caso nuestro, el gran desafío es diseñemos nuestros productos pensando en que ese producto vuelva a la cadena y pueda ser reciclado, rehusado y luego tener la infraestructura adecuada para que ese proceso termine siendo circular. Una forma para que las empresas avancen fuertemente en sustentabilidad es que se conviertan en empresas donde la economía circular es una realidad. ¿Qué significa eso? Que produzcan productos que después se van a poder transformar en materia prima para volver a la economía. Toda empresa debe nacer sustentable porque debe estar desde el día uno midiendo cuál pudiera ser el futuro impacto en la naturaleza y en el planeta. Por lo tanto, es una nueva forma de pensar el negocio.